Primero saludar este día, esta tercera conmemoración en nuestra Cámara de Diputados al Día Internacional del Yoga como Vicepresidente de la Cámara de Diputados y también como Presidenta del Grupo de Amistad Chileno Indio para mí es un honor hoy día vestir este sari, esta vestimenta milenaria que acompaña toda la cultura hindú y que además ha estado presente desde el siglo XVII antes de Cristo. Es un honor, se lo decía la Embajadora, porque creemos importante que nuestro Congreso en este tercer año se haya enfocado justamente al yoga dentro de lo que es nuestra corporación. Estuvieron presentes no solo nuestros gineciólogos sino que también ustedes como funcionarios y funcionarias de esta Cámara que creemos importante interiorizar lo que el yoga representa, este estilo de vida que enlaza no solo el entorno sino la paz interior, la espiritualidad y por supuesto esa sensación de bienestar que a propósito de mirarnos hacia adentro se hace posible a través del yoga. Es muy importante que ojalá la tradición, la cultura permanezca no solo en una actividad como esta sino que en las sucesivas acciones que podemos incorporar ya sea en el trabajo físico, el trabajo cultural y por supuesto en la actividad que nosotros con muchos tres llevamos a cabo esta Cámara de Diputados. Así que valorar la participación de todos y hacer extensivo el llamado a hacernos carne también de la relación que debe haber entre el Congreso, no solo con el resto de la sociedad de nuestro país y sus problemáticas sino que también con lo que podemos recoger de tantas otras culturas, sociedades que a diario conocemos pero que pocas veces tenemos ocasión de apropiarnos aunque sea por un día. Así que felicitar a todos los que han venido, en especial a nuestra embajadora Anita y sobre todo a todo el equipo de ella y por supuesto a nuestros funcionarios que han hecho posible esta muestra que no solo es yoga, que es pintura, que es orfebrería, que es alimento y que obviamente creemos que es importante disfrutar hoy día. Un gran, diría yo, impulso, lo dijo la propia embajadora, creo que las acciones no solo deben estar concentradas en un día. Hemos tenido desde hace muchos años ya una relación bilateral importante con la India, un país que crece, un país que tenemos mucho todavía que recoger desde su tecnología, desde su desarrollo, por supuesto de su calidad humana también. Un país con miles de millones de habitantes creemos importante recoger e intercambiar, no solo en lo comercial sino que también en lo cultural. Por tanto esto es un paso que no podemos perder, que ojalá lo tuviésemos con todo el resto de los estados y en ese plan como presidente del Grupo Chileno Indio creo que es una tarea que ha asumido con mucha responsabilidad y que vamos a seguir asumiendo y que vamos a seguir trabajando en conjunto con la Cámara de Diputados y con la Embajada de la India, por supuesto.